Música Tras la caída de la plaza de Cartagena y el atentado sufrido por el Libertador, en diciembre de 1815, en la isla de Jamaica, Bolívar decide partir hacia la República de Haití, con el firme objetivo de obtener apoyo del presidente Alexander Petión para organizar una expedición a costa firme con las fuerzas patriotas asiladas y acantonadas en esta estratégica isla desde el año de 1814. La República de Haití, desde principios del siglo XIX, había obtenido tras largos años de cruenta lucha su independencia del Imperio Francés. Para 1816, refugiaba en su territorio a numerosos patriotas de todo el continente. El 6 de enero de ese año, llegaron a Los Cayos las primeras embarcaciones procedentes de la plaza de Cartagena. El senador haitiano Sinus Marion, en sus memorias, nos describe. Enfermos la mayor parte, y devorados por el hambre y la sed, podían apenas sostenerse sobre sus piernas. En el muelle de Los Cayos, al enterarse de que se trataba de los fugitivos de Cartagena, docenas de ciudadanos haitianos acudieron voluntariamente para ofrecerles su ayuda. Muchos no podían caminar hasta las fuentes públicas del mercado, ni el hospital. Era preciso llevarles a ellos tinajas y jarras de agua, hasta la cubierta de los barcos. Luego se presenció un espectáculo verdaderamente conmovedor. Las principales familias de Los Cayos ofrecieron cada una albergue en su propia casa a familias enteras, especialmente a las que tenían hijos menores. No hubo en aquellos días casa de haitiano, en la que no estuviesen hospedados dos o tres venezolanos o granadinos. Y con lo que carecían de todo, los haitianos compartían la comida y hasta la ropa. Ante esta trágica situación, algunos patriotas venezolanos promovían el divisionismo, desconociendo la jefatura del libertador. Gracias a la oportuna intervención del presidente Petión, se logró la unificación del mando patriota, aportando para la expedición, ocho goletas, trescientos hombres, seis mil fusiles, una imprenta, dinero, pólvora y municiones. El historiador Paul Berna asegura. Para los últimos días de marzo de 1816, las angostas calles de Los Cayos se llenaron de un bullicioso vaivén. Casi trescientos emigrantes se preparaban a embarcarse. Y era el momento de los efusivos abrazos antes de lanzarse a otra aventura militar y marítima. Muy elevado también el número de los que habían muerto y reposaban para siempre bajo la hospitalaria tierra de Haití. Entre ellos se encontraba el diputado Rodríguez Domínguez, primer presidente del Congreso de Venezuela. Según Berna, allí está toda la constelación de héroes orientales. Mariño, Piar, Bermúdez, Valdés y Bideao. Con ellos, el almirante Brion, el general MacGregor, Carlos Zublet, Pedro Briseño Méndez, Mariano Montilla, José Antonio Anzuategui, Bartolomé Salón, Diego Ibarra, Pedro María Freites, Justo Briseño, Ambrosio Plaza y Pedro León Torres, entre otros. En la mañana del 31 de marzo parte de Los Cayos la tan esperada expedición. El libertador a bordo de la coleta Bolívar, con su estado mayor, toma rumbo hacia Las Santillas, con el objetivo de despitar a la poderosa escuadra realista que custodiaba el mar Caribe. Al amanecer del 2 de mayo de 1816, cuando emprenden el rumbo a la isla de Margarita, la escuadra patriota a la altura de Los Frailes es interceptada por el bergantín español El Intrépido, armado de 14 cañones bajo el manto del experimentado teniente de Fragata, Ramón Iglesias. A las pocas horas, los patriotas armados con machetes, espadas y mosquetes, abordan el buque enemigo, falleciendo varios marineros y siete oficiales patriotas. También resultó herido el capitán Luis Brion. Por parte de los realistas, la baja fueron más numerosas entre muertos y heridos, incluyendo la pérdida del capitán español Ramón Iglesias. Este cuento combate fue inmortalizado por el maestro Tito Salas en su obra La Expedición de los Cayos, el cual detalla la crudeza del combate cuerpo a cuerpo en el apogeo de la batalla, los rostros de los vencidos y vencedores y la imagen heroica del libertador en el combate, encontrándose entre los ocupantes a la noble y hermosa dama caraqueña Pepita Machado. Luego de estos importantes acontecimientos, los patriotas desembarcan al día siguiente al norte de la isla de Margarita. El 6 de mayo de 1816, el libertador se traslada a la iglesia de Santa Ana del Norte, para asistir a una asamblea convocada por el general Juan Bautista Arismendi, donde es reconocido como Jefe Supremo de la República y Capitán General de los Ejércitos de Venezuela, naciendo de este modo la Tercera República de Venezuela. El 1 de junio, el libertador, al mando de 12 buques, ataca las fortificaciones realistas en el puerto de Carupano. Después de un fuego sostenido por varias horas, los realistas abandonan el poblado tomando el camino a Casanay, dejando en su retirada un importante cargamento de armas y municiones. Al día siguiente, ya ocupado Carupano por las Fuerzas Patriotas, el 2 de junio de 1816, el libertador Simón Bolívar proclama su decreto de liberación de los esclavos, cumpliendo con su palabra empeñada al presidente Alexander Petión. Años después, desde la liberada Angostura, el 22 de octubre de 1818, el libertador reconocería el invalorable aporte de Haití y su presidente para la causa libertaria de todo el continente. Perdido a Venezuela y la Nueva Granada, la isla de Haití me recibió con hospitalidad. El magnánimo presidente Petión me prestó su protección y bajo sus oficios, formó una expedición de 300 hombres comparables en valor, patriotismo y virtud a los compañeros de Leonidas. En los momentos más saciagos para la República, en 1816, la expedición de los callos representa un hito de esperanza para los patriotas de todo el continente. Ese espíritu de lealtad, sacrificio y compromiso de nuestros patriotas, por la causa de la libertad y la refundación de la República, merece ser honrado y rescatado para esta y futuras generaciones. Gracias. 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 Gracias.